La subteniente Ruth Palacios hace cinco días cuando realizaba labores de patrullaje en plena vía pública de la cabecera municipal de Nuquí, se encontró en el piso una fuerte suma de dinero envuelta en un papel y escrito un número de cuenta. Sorprendida por lo sucedido, emprendió una campaña relámpago por las emisoras locales y perifoneo. En este momento me encuentro entregándole un dinero que encontré hace cinco días acá en el municipio de Nuquí. Son 690 mil pesos, los encontré, se hizo en la prensa la comunicación del dinero que se había perdido. La búsqueda dio el resultado esperado, una mujer era la propietaria de la jugosa suma. Contestar que ese dinero es de ella, se le hace entrega para que no obre como evidencia de que se le entregó el dinero a ella. Doña Norma, llena de nostalgia y a la vez de agradecimiento, bendijo a la comandante por su gesto de honestidad. De mi parte, el Señor me la bendice, me le echa muchas bendiciones y le agradezco mucho, porque esto nadie lo entrega. Esto nadie lo entrega, plata nadie lo entrega. Dios la bendiga, mamacita, el Señor me la proteja de forma feliz. Gracias, niña. Con esta acción, logró que Doña Norma pudiera recuperar el dinero que, con su esfuerzo y sacrificio, había conseguido para enviarle a su hija, que estudia por fuera del municipio. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.